Esta estrategia y esta herramienta son increíbles y las utilizan los brasileños y los rusos. Ustedes saben que ellos están un paso más adelante que nosotros en lo que respecta a opciones binarias. De hecho, siempre comentan cómo es que obtienen los resultados que obtienen los brasileños y los rusos, porque ellos están un poco más avanzados en lo que es opciones binarias. Y me han preguntado qué es lo que hacen y esta es una de las herramientas y estrategias que ellos utilizan que probablemente muchos de ustedes no las conozcan. Entonces, como me preguntaban eso el otro día, aquí les traigo esta increíble herramienta que es gratuita con esta estrategia que utilizan brasileños y rusos para ganar bastante en opciones binarias y para que ustedes se den cuenta por qué ellos tienen un poco más de información que nosotros. Ahora ustedes también van a estar a la altura. Entonces, esta herramienta es 100% gratuita. ¿Y cómo la pueden acceder ustedes? Es muy simple. Yo les voy a dejar aquí el link en la descripción o primer comentario. Y es esta página que es va-mod.ru. Cuando ustedes vayan a esta página, van a caer acá. No se asusten porque vean aquí las letras en ruso, no pasa nada, nadie lo va a hackear ni nada. Entonces, lo que pasa es que está confeccionada por los rusos y está en el idioma de ellos. Y ustedes no se van a tener que aprender todo esto para interpretarla. Yo les voy a decir lo que ustedes tienen que saber. De esta herramienta va a haber muchísimo para hablar porque voy a hacer muchos videos de aquí en más. Pero no los quiero liar en este video inicial y sí les quiero dejar algo para que ustedes puedan empezar a usarla a partir de mañana o de hoy mismo. Les quiero dejar un breve pantallazo de lo que significa todo esto y darles una estrategia para que empiecen a operar. En primer lugar, aquí ustedes van a tener una lista de pares de divisas. Yo les recomiendo que lo hagan con el euro dólar porque es el más negociado y es el que menos diferencia puede haber entre los diferentes brokers. Entonces, uno elige aquí. Esto yo lo utilizo, esta estrategia la utilizo con el euro dólar. Aquí configuro euro dólar. Aquí elijo M1, que es el time frame que yo quiero trabajar. Ok, euro dólar, M1. Aquí pongo el número 15 para que me dé 15 velas. Ahora le voy a explicar el por qué. Euro dólar, M1 y 15. Y luego aquí, en este menú, yo lo tengo configurado de la siguiente manera. Aquí en este desplegable elijo la segunda opción para que me quede así. Fíjense más o menos los símbolos ustedes, pero es la segunda opción. Ok, la dejan ahí. Y luego hago clic en todas estas opciones y dejo sin clicar estas últimas tres. Bien. Bien, eso es todo lo que hago. Y si ustedes quieren, digamos, no quieren que le moleste esto, directamente pueden desactivarlo y no lo ven más. Pero simplemente déjenlo así como está, exactamente como lo tengo yo, con la segunda opción, euro dólar, M1 y 15. Y listo. Con esto tenemos para arrancar bastante y vamos a hablar de esta estrategia que es muy interesante. Antes que nada decirle que esto es para mercado normal. Por lo tanto, lo van a operar en cualquier broker, Quotex, Pocket Option, All in Trade y Qoption, el que quieran, en mercado normal. Hay una forma de usarlo en OTC para los brokers desde donde toma la data el programa, pero yo les recomiendo que lo hagan para mercado normal. Porque esto realmente tiene mucho sentido en mercado normal porque es una gráfica, como yo les digo siempre, que ve todos los operadores del mundo. Entonces, en eso, y sobre todo en euro dólar que es el par más operado, ¿ok? Entonces, mercado normal, euro dólar, que lo tiene todo broker y generalmente tienen buena paga, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos esto, les voy a explicar de qué se trata un poco toda esta información que estamos viendo aquí. Entonces, ¿desde dónde toma primero toda la información esta herramienta? Desde, digamos, la data del broker. En este caso la está tomando desde el broker Deriv, desde el euro USD de mercado normal del broker Deriv. Y como sabemos, si es el euro USD Deriv, es también el mismo que está en Pocket Option, el mismo que está en Quotex, porque el mercado normal es igual para todos. Y esta herramienta toma datos de tres brokers, pero los rusos y los brasileños utilizan la de Deriv, ¿bien? Porque yo creo, y yo también creo que es la más fehaciente y es la que más se acerca a la que vemos en TradingView, en Pocket Option, en Quotex, en EquoOption. Entonces, dejen esta opción, la primera, euro USD de Deriv. Entonces, ustedes van a ver, de hecho, aquí permite abrir TradingView. Aquí, si uno le da clic, abre TradingView, lo vamos a abrir en gráfica, está en el euro dólar, aunque se vea en ruso, pero si le doy clic acá, veo que es el euro dólar. Y lo vamos a poner en gráfica de un minuto para que coincida con lo que tenemos acá abajo. Entonces, yo hoy les puedo explicar a ustedes cómo se trabaja, qué información les da esto, y ahora después les explico la estrategia. Vamos a ver un poco. ¿Qué son estas 15 barras que tengo aquí abajo? Estas 15 barras que tengo aquí abajo no son ni menos que las últimas 15 velas de un minuto del euro USD en mercado normal. ¿Ok? Que serían esta, esta, bueno, las últimas 15 velas, como ven, esta última vela corresponde con esta vela verde. Esto es TradingView, ¿ok? Del broker Oanda. Pero es lo mismo que el euro USD de Deriv, es igual, porque es el mercado normal. Entonces, esta última vela es esta vela, esta roja es esta roja. Esta otra roja es esta otra roja. Esta verde es esta verde. Esta verde es esta verde. ¿Bien? Estas, cuando son así, doji, puede aparecer acá como roja. No importa eso, porque ahora les voy a explicar, se van a dar cuenta por qué. Esta verde coincide con esta verde. Y así sucesivamente. Digamos que estas últimas 15 velas que tenemos aquí, son las últimas 15 velas que tenemos en el euro USD en el mercado normal, en la gráfica de un minuto. Ahora, cuando ustedes están viendo las gráficas de su broker y están analizando, ustedes ven una vela común y corriente que va para arriba y para abajo y cambia de color, con apertura, cierre máximo y mínimo. Eso es lo único que ven. Y les falta una información muy importante, que es la que tiene esta gente, que ahora ustedes también las van a ganar. Que es dentro de cada vela, en cada nivel de precio de la vela, la cantidad de transacciones que se ejecutaron. Esa es una información que ustedes lo ven gracias a esta herramienta, pero no lo ven gracias a esta. Ustedes están acá viendo una vela verde que va para arriba y para abajo. Pero aquí están viendo que esa misma vela verde, en este precio tuvo 5 transacciones, en este precio tuvo 4, en este precio de acá arriba tuvo 5. O sea, ustedes van viendo dentro de los niveles de precio de la vela en sí, lo que ustedes van viendo es cuántas transacciones se ejecutaron en esa vela, en cada uno de los niveles de precio. Ustedes eso acá en el gráfico normal no lo ven, pero acá sí lo ven. Y ustedes me dirán, ¿para qué sirve eso? Eso, créanme, sirve de mucho, porque se llama order flow. Eso se llama analizar el mercado, digamos, a nivel celular, o sea, adentro de la vela misma, saber dónde se está ejecutando. ¿Por qué? Porque yo les voy a enseñar mucho más de todo esto en otros videos, pero para que ustedes entiendan, que una vela tenga una acumulación de órdenes en un lado o en otro, les puede dar una pista muy importante de para dónde va a ir la próxima vela. Tan simple y tan valioso como eso. Porque los niveles más negociados de cada vela se convierten en puntos de suma importancia, en donde pueden ser usados como soporte, resistencia, si los rompen se pueden ir para otro lado. Inclusive, dependiendo de dónde estén concentradas las mayor cantidad de transacciones dentro de la vela, les va a dar una pista muy, muy importante de hacia dónde va la próxima vela, con un alto índice de efectividad y además con mucho sentido. Porque es lógico que determinados patrones de comportamiento de cantidad de transacciones dentro de una vela tengan mucho sentido de que envíen el precio a un lado o para otro. Ahora vamos a tratar de entenderlo un poco mejor con la estrategia que les voy a explicar. Nosotros vamos a trabajar mucho vela a vela, bien, con próximas estrategias que les explique, con patrones de order flow dentro de las velas para tomar decisiones en el mercado normal. Pero la estrategia que les quiero explicar hoy es una estrategia que es más simple, para que ustedes no se compliquen. Es una estrategia en donde vamos a utilizar la parte esta de aquí, de este costado, que es el perfil de volumen y que es básicamente la suma de todas las transacciones de estas últimas 15 velas. Es como una vela de 15 minutos grande que tiene la suma de todas las transacciones que hubo internamente en cada una de las velas. Entonces, estas son 15 velas de un minuto y esta vendría a ser como la última vela de 15 minutos, básicamente si lo vemos así, bien, porque contiene todas las transacciones de todas estas. Entonces, nosotros aquí, en esta gran vela acá, o en este gran perfil de volumen que tenemos aquí, en la parte izquierda, lo que estamos viendo es una información muy interesante, que es, ¿dónde está el precio ahora? Que es esta línea azul, es donde está el precio ahora. Yo pongo ahora el gráfico de TradingView, observa, el precio está en 1.9550, que es aproximadamente donde está el precio ahora. Bien, a veces los brokers difieren un poquito en lo que es los pips, pero observen que es donde exactamente, por spread o por lo que sea, bien, es donde está el precio ahora. En 0.954, 0.954, ven como ven acá, es el mismo precio, es el precio en vivo que está moviéndose para arriba y para abajo. Entonces, esa es una de las líneas importantes a las que le vamos a prestar atención. Y esta otra línea, que es recién, acaba de pasarla hacia arriba, esta otra línea es lo que se llama el POC, el Point of Control, que tiene 39, acá este número que dice 39, ahora dice 40. ¿Qué significa este nivel de precios? El C1.0955. Este es el punto de control. Y ustedes dirán, ¿por qué el 1.0955 es el punto de control? Porque es el precio en el cual, en los últimos 15 minutos, se efectuaron la mayor cantidad de transacciones. Si ustedes están en la gráfica común, ustedes no se enteran de eso, ustedes no saben que en el 1.0955 se ejecutaron la mayor cantidad de transacciones. Ustedes no saben porque no tienen esa información. Ahora la tienen. Ahora saben que en este punto, bueno, ahora cambió, porque obviamente ahora apareció otro nivel de precios, acá con 44 órdenes, es 1.095545, que es el nuevo punto, el nuevo precio en donde se ejecutaron la mayor cantidad de transacciones. ¿Ok? Entonces, este es el precio en vivo, este es el punto de control, que es el precio en donde se ejecutaron la mayor cantidad de transacciones. Con esos dos elementos, nosotros vamos a armar una estrategia. Y la estrategia es la siguiente. El punto de control, o el precio de control, 1.095545, estando yo abajo, este nivel me va a actuar como resistencia. ¿Ok? Cada vez que el precio vaya a alcanzarlo, y lo sobrepase, va a intentar ser rechazado de ahí, porque ahí es donde hubo mucho interés en el precio. Y cuando hay mucho interés en el precio, es muy probable que esos puntos se conviertan en niveles de reacción, ya sean soportes o resistencia. En este caso ven que el precio va por encima del punto de control y se rechaza. Va por encima del punto de control y se rechaza. O sea, ven que le está haciendo, no quiere decir que no se rompa, se rompe también, pero para romperlo se necesita mucha fuerza, porque es el punto de más interés, donde se ejecutaron la mayor cantidad de transacciones, y ven como envía el precio hacia abajo. Entonces, cada vez que yo tengo el punto de control, y vengo desde abajo, y lo intento sobrepasar por un poquito, es muy probable que me rechace hacia abajo. Lo mismo que si yo estoy arriba, y tengo el punto de control acá abajo, cuando yo vengo desde arriba, y paso un poquito hacia abajo el punto de control, es muy probable que me rechace el precio hacia arriba. Entonces, con esto, con esta pavada, ustedes tienen una estrategia increíble que funciona muy bien. Y ahora les voy a mostrar exactamente cómo la hago funcionar yo, en una operación que hice en el broker, luego que estoy utilizando, que es All-In Trade. Sirve para cualquier broker, ¿ok? Y lo vamos a ver en varios brokers. Pero, eh, les voy a mostrar cómo lo hice en All-In Trade. Bueno, aquí lo tengo configurado, fíjense, yo armo dos ventanas, una del broker, que la dejo aquí a la izquierda, y otra con la herramienta esta, va-mod.ru. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Entonces, yo tengo, así puedo ver las dos cosas en directo, porque no, si no pierdo tiempo, es mejor ver las dos cosas en directo, por eso es que esto es bueno hacerlo desde ordenador, ¿ok? Esto en móvil es muy difícil, casi imposible hacerlo. Entonces, esto desde ordenador va muy bien. Entonces, observen, ¿qué tenemos aquí? Yo, en este momento, tengo. Y vamos a poner la herramienta de dibujo. Acá. Tenemos todo configurado, tal cual yo les mostré. Y fíjense, en este escenario, por ejemplo, esta vela sería esta vela. Esto, estoy en el broker All-In Trade, que es el broker que estoy utilizando en este momento, y que realmente lo estoy usando, porque me está funcionando muy bien para mercado normal, eh, y tiene muy buenas, muy buenos payouts. también estoy utilizando Pocket Option, y Quotex, como siempre, pero también incorporé este broker para tener un poco más de oferta, digamos, de pares en el mercado normal, y la verdad que muchísimo está funcionando bien. Te voy a dejar, eh, el link de los brokers que yo utilizo, incluido este, aquí en la descripción, o primer comentario, para que se abra una cuenta si no la tienen, porque esos son los brokers que están funcionando muy bien ahora, sobre todo este último, All-In Trade, que está funcionando muy bien, y te dejo el enlace aquí para que te abras cuenta, bien, eh, de paso colaboras también con el canal, que todo este tipo de videos cuesta mucho trabajo hacerlo, y de investigación, y me viene muy bien que apoyen al canal. Entonces, ahí está. Entonces tenemos, esta vela sería esta verde que está en curso aquí, esta vela de aquí sería esta grande roja que tenemos aquí, esta, esta verde de acá, y como todo, bueno, son las últimas 15 velas, son las últimas 15 velas. Ustedes dicen, pero ¿cómo sabes si estás conectado a un EuroCD que sea el mismo de All-In Trade? Sí, porque en mercado normal, este es de Derip, este es de All-In Trade, y como ustedes sabrán, digamos, es la misma gráfica para todo el mundo. Y las transacciones, si alguien tiene dudas acerca de las transacciones, si Derip me va a mostrar las transacciones que realmente son, eso es generalmente muy parecido en todos, porque estadísticamente se puede proyectar que lo que pasa en un broker pasa en todos, porque generalmente los brokers están conectados a piscinas de liquidez, en donde generalmente un movimiento fuerte en un broker es porque hay un movimiento fuerte a nivel mundial. Eso funciona así, por eso quédense tranquilos o tranquila que la información que ustedes obtengan de los brokers que están conectados va a ser buena. A ver, esto es porque los rusos y los brasileños tienen tan buenos resultados con las binarias, ¿ok? Entonces, ustedes observen, aquí tienen toda la información que necesitamos, las últimas 15 veces. Ahora, acá tenemos el punto de control, esta es la estrategia, atentos y atentos, acá tenemos el punto de control. ¿Qué significa esto? Que en 1.09521, hubo 45 transacciones, transacciones pueden ser compras, en realidad no son compras y ventas, son transacciones, alguien compró y otro vendió, ¿ok? pero significa interés. Aquí tenemos el POC, el punto de control. Ok, entonces nosotros ahora lo que necesitamos es que el precio venga desde acá abajo, hacia arriba, suba por encima del POC, ¿bien? o lo toque o esté aquí o suba un poquito por encima del POC para poder hacer una entrada bajista a un minuto de expiración. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que sucede. Fíjense, me voy a poner a ejecutar el video, en este momento les estoy mostrando dónde está el precio, el precio actual, fíjense que el precio actual está en 1.09501, fíjense que acá es 1.09499, estamos a un PIB, no, menos de un PIB, ¿bien? porque en realidad 4999 a 5001 es 0,2 PIB, en realidad. Estamos casi al mismo precio, recuerden que estos infinitésimos de broker a broker es muy lógico, pasa en todos los brokers del mundo. Recuerden que de 1.0951 a 1.09499 hay una diferencia de 0,2 PIB, o sea, es casi nada, casi, digamos, descartable. Entonces, vamos a ver que estamos en ese precio, y, bueno, observen que ahora lo que yo voy a esperar es que el precio vaya, y traspase ese nivel, ¿bien? En este momento tiene que irse hasta allá arriba, como estoy mostrando acá, tiene que irse hasta esta área, ¿bien? Tiene que subir desde acá hasta acá arriba, y cuando llegue por ahí, lo que va a pasar es que yo voy a, que supere el punto de control, que es el de 45, ahí yo voy a hacer mi entrada a la baja, ¿bien? Bueno, vamos a esperar, bueno, ahí, fíjense, el precio está en 1.0951, acá lo ven, 1.0951, aquí está el precio, y acá está el punto de control, en 1.0951, 1, casi, es 0,1 pip arriba, aquí está el punto de control, con la mayor cantidad de órdenes, y el precio ya se está acercando a él, como para sobrepasarlo, observen lo que pasa, ahí ya lo está superando, ahí ya lo está superando, fíjense que ya el precio, supera al punto de control, al punto de 43, ya está por encima, o sea que yo ya podría empezar a disparar, pero un poco, y acá, hago un disparo, y observen que el broker, como son puntos tan buenos de entrada, vamos a detener el video acá, como son puntos tan buenos de entrada, quiero volver atrás para que vean esto, porque esto le puede pasar con cualquier broker, ¿ok? fíjense que lo que sucede, es que el broker, cuando yo quiero disparar hacia abajo, me dice, no hay cotizaciones, cuando los precios se acercan tan precisamente, al punto de control, es muy probable que los brokers, no te den la entrada enseguida, que tengas que volver a intentar, un par de veces, y hagas la entrada, no hay problema con eso, porque se vuelve a intentar, observen lo que hago yo, primero hago, intento entrar, no me deja entrar, el precio se sigue manteniendo por arriba, el POC, porque no es que se va enseguida, toca el POC, sube, toca, fíjense, intenta pasar un poco para arriba, me dice de nuevo que no hay cotizaciones, entonces yo digo, bueno, espero que pase un poquito, y trato de entrar de nuevo, listo, agarro, espero un poco, y ahí me da, ahí es donde me mete la operación, fíjense, yo quería meter justo, ver como fue justo la ejecución, o sea, en ese momento, yo estoy disparando para abajo, tratando de disparar de una sola vez, esto les puede pasar con cualquier broker, ¿ok? que cuando llegan a los puntos de control, no les da la operación, porque es una entrada que por ahí no tiene liquidez, para darle la entrada en ese momento, pero observen lo que pasa, cuando a mí me da exactamente la entrada, yo veo, que el precio ya supera de nuevo el punto de control, y cuando baja un poquito, ahí hago mi entrada, y ahí me la da, supera un poquito el punto de control, y ahí me da la entrada, entonces ya ahí está, el precio se empieza a alejar, sin problemas de ahí, no se hagan problema con esto, de que el broker por ahí no les dé cotizaciones de inicio, lo que pasa es que estas operativas, son muy muy al milímetro, ¿ok? y puede ser que ahí, no haya liquidez en ese momento, entonces el broker tiene que, rechazarles la operación, porque obviamente, ustedes saben que necesitan contrapartida, ahí cuando el precio sube de nuevo, por el punto de control, meto otra operación, y me la vuelve a dar también, fíjense que el precio se fue, por encima del punto de control, y me vuelve a dar, la operación también, metí una segunda operación, esperen que fue muy rápido, que acá está el punto de control, paso para arriba, y metí una segunda operación, ahí tengo las dos operaciones, el precio se mantiene un poquitito, por el punto de control, encima, y ahí ya empieza a ser rechazado, ¿ok? porque como ustedes saben, el punto de control, es una resistencia, cuando yo vengo desde abajo, así como lo habrán visto, cuando pasó por primera vez, intenté meter la operación, la metí, luego hice un segundo intento, sobrepasó el punto de control, metí una segunda operación, ahí se cierra la primera, fíjense, ahora lo está rechazando bien, hacia abajo, este precio, el 1.09511, ¿bien? Y ustedes ven, ahora con qué fuerza lo rechazan, y ustedes, si ustedes estaban operando, normalmente como lo hacen, con las velas, y con las gráficas, ustedes no se iban a enterar nunca, que este precio, era un punto de control, nunca se iban a enterar, fíjense la precisión de las entradas, nunca, porque si no tienen esta información, no se iban a enterar nunca, que eso es un punto de control, y eso realmente es un punto de control, que hace de resistencia, cuando el precio viene de abajo, ¿bien? Entonces, observen lo que pasa, bueno, ahora, se me avanzó la, ahí está, se había cerrado una operación, ya ahora creo que se cerró la segunda también, vamos a ver, a ver, quiero que vean, se había cerrado la primera operación, y ahí se cerró la segunda, quiero que vean bien todo, y ahí veníamos con una, se cerró la, quedaba una sola, y ahí se cierra la segunda, y ahí al final, estoy mostrando, en la parte de operaciones, estoy mostrando las operaciones que se han ganado, ahí, con un 82% de ganancia, ¿ok? Entonces, fíjense, la estrategia es muy simple, no tiene, por más que a usted le parezca, un poco difícil, y oso todo esto, tienen que acostumbrarse, a que si ustedes, como me habían dicho la otra vez, que querían saber, como, que información les faltaba, o que es lo que hacen los rusos, o los brasileños, bueno, esto es lo que hacen, esto es una de las cosas que hacen, entonces, observen, algo que es sumamente importante, la estrategia es muy simple, ustedes se centran, en esta parte de acá, ¿ok? en esto que vendría a ser, como si fuera una vela de 15 minutos, porque es la sumatoria, de todas estas transacciones, de las últimas velas de 15 minutos, de un minuto, entonces, ¿qué ocurre? lo que ustedes tienen que hacer, es muy simple, encontrar el punto de control, ojo que esto les puede cambiar, sobre la marcha, ¿ok? este puede saltar acá abajo, y quedar acá el punto de control, pero bueno, una vez que ustedes tienen identificado, el punto de control, tienen que identificar, dónde está el precio, en este caso está acá, y ahora tienen que esperar, que el precio llegue hasta acá, toque el punto de control, o lo pase, por uno o dos rayitas, y ahí es donde ustedes, están habilitados, para empezar a disparar, hacia abajo, ¿ok? puede ser que el broker, en el mismo punto de control, le rechace la operación, como decía yo, esperen un poquito, que suba y baje un poco, y metan la operación cuando baja, o a veces se las da, como me la dio a mí, cuando el precio sobrepasó, y llegó acá, que fue la segunda operación, entonces ustedes, empiezan a disparar desde ahí, y ahí tienen, un buen punto de entrada, y si vienen, de arriba, ok, si el precio este, estaba acá arriba, lo que tienen que esperar, que se acerque al punto de control, lo rebase un poco, hacia abajo, ok, y ahí empezar a disparar, al alza, ok, y así van a tener, bueno, yo disparo una sola vez, o dos, lo máximo, como dice ahora, vieron que gané, las dos operaciones, con mucha precaución, practicar esto en demo, por favor, porque esto son cosas avanzadas, que requieren de mucha práctica, y yo sé que a muchos de ustedes, les puede complicar la vida, esto bueno, no lo quieren usar, no lo usen, ok, pueden seguir con lo demás, pero las personas, que quieren mejorar en binarias, y quieren tener una información, más precisa, y entradas más precisas, saben que con esto, solo no les alcanza, y aquí, tienen la información, que a ustedes les está faltando, que era la cantidad, de transacciones, que se ejecutan, en cada nivel de precio, lo que se llama, order flow, ok, que es una información excelente, que ustedes en un gráfico normal, no lo ven, y así, de esta forma, saben que, los lugares donde, hay más interés del precio, se convierten en niveles importantes, de reacción, que ustedes acá, el 1.95.11, que está más o menos por acá, ustedes ni idea, de que ese era un punto de control, o sea, están ciegos, ok, en cambio acá, saben que realmente, es un punto de control, porque ahí, hubo mucho interés de orden, bueno, voy a volver con más videos de estos, así que si este video te gustó, te pido que lo compartas, lo comentes, des like, te suscribas al canal, si tú estás suscrito, suscripta, y bueno, que estés atento o atento, para cualquier nuevo video que suba, que tengas un excelente día, y muchas gracias. 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 Gracias.